Espera, 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 ya tío, ya tío. ¿Puedes llevar un ratito, amigo? ¿Puedes llevar un ratito? Sí, ok. Nos gusta muchísimo tu perfil, tu talento. Loco el p*** de un man así. Y nosotros realmente queremos hacerte una propuesta. Mira, verás, yo te quería proponer algo. ¿Ya? Un tema de un negocio. ¿Negocio? Realmente queremos trabajar contigo. Nos parece que tienes un talento brutal. Cinco mil dólares mensuales. Sí, cinco mil dólares mensuales. Y también ganarías bastante público acá en la sierra. Porque tú sabes, tú eres súper duro en la costa. Yo sé que tú, no sé qué amistad o cómo tengas con Aarón. Claro, es que yo grabo. Con el poche, claro. Es que el tema es de que ya no podrías grabar con Juanito. Es que ese es el tema, es que ese es el tema de que... O sea, a mí solo me interesas tú. O sea, entonces, es más, una de las cláusulas que escuché esta cláusula. Que dice cláusula novena, solución de controversias. Tú una vez no podrías grabar con Juanito. Juanito. ¿Qué más, Juanito? ¿Cómo vas? ¿Qué hay? ¿Qué hay, muchachos? Cogerás, cogerás nomás unas naranjitas. Sí, aquí cogerás unas naranjitas. Oye, mijo, ahorita que estamos descansando un ratito de los videos, verás, yo te quería proponer algo. ¿Ya? Un tema de un negocio. ¿Negocio? Sí, verás. Nosotros tenemos una empresa donde, bueno, creamos contenido para Facebook y todo eso. Somos súper fuertes acá en la ciudad de Quito, en la sierra. Y realmente queremos trabajar contigo. Nos parece que tienes un talento brutal. ¿Cómo, cómo es eso? Mira, aquí tengo un modelo de contrato para que más o menos me veas. ¿Qué? Revísale. Más o menos, el tema es de que, bueno, tendrías que venirte a vivir acá a Quito, grabarías con nosotros, con todo nuestro team. Y lo más bueno es, en realidad, el honorario. O sea, son 5 mil dólares mensuales. Exacto, y el trabajo no es tan pesado. ¿5 mil? 5 mil. 5 mil mensuales. Y mira, nosotros igual acá tenemos todos los viáticos, o sea, todo el hospedaje, todo, 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 para que trabajes unos meses con nosotros. Solo que hay un pequeño tema, o sea, en el tema de... Justo es esta cláusula novena que dice aquí. Ah, esa sí. Solución de controversias. El tema es de que tú solo podrías grabar con nosotros. ¿Cómo? Bueno, tenemos algunos otros, algunos otros, algunos otros talentos súper fuertes de acá de Quito. ¿Pero cómo sería? ¿Solo cómo? Claro, es que, bueno, yo sé que tú, no sé qué amistad o cómo tengas con Aarón. Claro, es que yo grabo. Claro, es que el tema es de que ya no podrías grabar con él. Ya no podrías grabar con él, porque a nosotros realmente nos interesas tú. O sea, no, Aarón, Aarón, no nos interesa, o sea, queremos trabajar contigo. ¿Solo conmigo? Sí, 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 solo contigo. Entonces, ese sería el tema, ¿no? No nos interesa. No, no. Bueno, yo con el chiche siempre grabaría toda la vida. Yo también estaba así con mis hermanos, ¿no? Claro. Y él igual me hizo esa propuesta. Yo acepté, mira, ahorita, bueno, está yendo bien los trabajos, los horarios, que son también cómodos. Sí, y más que nada te vas a dar a conocer también bastante aquí en la sierra. Exacto. Porque su público es más costeño. Por eso es que también nos interesa. Claro, sí. Nosotros también queremos público de la cosa. Sí, pero no. Pero son cinco mil dólares, mijo. O sea, es serio, es serio. Yo sé, es plata, pero no. 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 No aceptaría. O sea, por nada, no. Por nada, por nada. No, dale, mijo. No, no pasa nada. Ya, nada. Tranquilo, tranquilo. De todas maneras, piénsalo. Sí, piénsalo, piénsalo. Eso está pensado desde el principio, ¿no? Ay, ya. Bueno, mijo, no pasa nada. No, tranquilo, no. Igual, todo bien. Sigamos grabando y todo. Si solo era una idea de negocio, porque realmente sí nos llamas full atención tu perfil. No, pero nada. Ya, mijo. Espera, espera, espera. Ya te llamo, ya te llamo. ¿Puedes hablar un ratito, mijo? ¿Ah? ¿Puedes hablar un ratito? Sí, sí. Vamos grabando, pues. Sí, sí, sí. Solo que ahorita justo como estábamos todos descansando un ratito, nosotros que queríamos proponerte algo, mijo. Un vuelto. Sí, sí. Tú sabes que acá nosotros tenemos algunas empresas, algunas cosas chéveres. Acá en la Sierra, nosotros somos una empresa de hacer contenido, así como para Facebook, para todo eso. Y realmente nos gusta muchísimo tu perfil, tu talento. Loco, Chuchero, eres un man así de una hasta las huevas. Hasta las huevas. Y nosotros realmente queremos hacerte una propuesta. Mira, este es un modelo de contrato. Lo más interesante es los honorarios. O sea, porque nosotros realmente sí valoramos el talento que tú tienes y todo. Quisiéramos que vengas a vivir acá, Quito, a grabar con todos nosotros y trabajar. Pues nosotros te pondríamos todo. O sea, hospedaje, alimentación, transporte. Y los honorarios serían de 5 mil dólares mensuales. 5 mil dólares mensuales. Sí, sí. 5 mil dólares mensuales. Sí, 5 mil dólares mensuales. Y también ganarías bastante público acá en la sierra. Porque tú sabes que tú eres súper duro en la costa, nosotros más acá en la sierra. Entonces, por eso es la idea de que sí queremos que tú también seas parte de nuestro equipo. Porque sí necesitamos a alguien que dé la costa para fortalecer a nivel nacional. O sea, yo sí podría, pero ¿qué? ¿Sería que firmar de largo? No, no, no. Solo durante cuatro meses sería. Cuatro meses. Te llevas 20 lucas por cuatro meses de camello. Pero el tema es de que... Bueno, porque igual yo sí así podría hablar con Juan y no podríamos venir a tal modo. Es que ese es el tema, es que ese es el tema de que... O sea, a mí solo me interesas tú. O sea, Juanito sí es chévere y todo, pero realmente no le veo tanto talento así. Aparte que él tiene el personaje como de la sierra, o sea, ya tenemos público de la sierra. Sí, o sea, el talento de la chispa eres tú, mi hijo. Eres tú. Tú eres el que tiene el talento. Entonces, es más, una de las cláusulas que escuché esta cláusula... Que dice cláusula novena, solución de controversias. Aquí justo está el tema de que tú no podrías grabar con Juanito. O sea, no podría grabar durante los cuatro meses. No, 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 no. Ni con Juanito ni con nadie. Solo con nosotros, como quien dice. Porque claro, o sea, Juanito podría hacer otras cosas. No sé, grabar con alguna otra gente. Pero tú vendrías estos meses como que simplemente a grabar solo con nosotros. Y ya nada con Juanito. Y esa sería la única función. Son cuatro meses, igual que lo voy a dejar, pues. No, no, no. Pero creo que sí va a poder el man con Navas tercercerse solo. O sea, que haga ahí sus libritos por allá y tú camillas aquí. Pues sí, sí podría. Sí podría, loco, pero no sé. Son cinco lucas nomás. Cinco lucas mensuales. Cinco lucas mensuales. Bueno, cuatro meses es lo que vamos a grabar. Pero tú no podrías grabar con Juanito durante unos seis, siete meses. Porque obviamente te vamos a dar otra audiencia y todo. Y tú de la nada vas a grabar de nuevo con Juanito. Entonces no nos conviene mucho para nosotros. O sea, nosotros también queremos ganar. No, no, yo sí le entiendo. Tener una regalía de todo tu camello y todo eso. Y sabemos que chuta sí le podemos ganar algo más. No, yo sí le entiendo. Y yo siempre he dicho que las oportunidades sean una sola vez en la vida. Así mismo, bueno, así mismo. A mí me pasó igualito. Así yo a la primera, pues, no sé. Incluso dejé mis semanas yo por recetar esta. Y comenzaríamos desde Juanito. Ya, o sea, ya aprovechando que estás aquí, mi hijo. Ya de una ya, esto se firma, se notaría. Y de una ya para conseguir un departamento chévere y todo. Para que ya pases aquí en la sierra y todo. Ya, ya. No, yo creo que cinco a la primera son cuatro meses. Son cuatro meses. Ya, juega de una. Yo sí, yo sí. Igual son cinco lucas, pues. Y a la primera que te he necesitado porque tú me has caído por ahí. Ya, de una, de una. Ya. Vamos, entonces, vamos, vamos. Vamos, por favor. Oigan, equipo, equipo. Les tengo una buena noticia. Les cuento que Pochi acaba de firmar con nosotros y va a ser parte de nuestro equipo. Bienvenido, Pochi. Bienvenido, papi. Gracias, ñaño. Sí, sí. Bienvenido a Cuy, papi. Bienvenido a Cuy. Va a vivir, va a vivir acá en Quito. ¿Hasta empiezas a vivir? Sí, va a vivir acá en Quito. Sí, va a vivir acá en Quito. De una. Entonces, tú aceptaste lo que te dijo. Claro, ya es parte de Cuy. Es que al final no me cuatro pinches, pues. Cuatro meses. Claro, si él mismo me estaba diciendo a mí, yo le dije que... No, yo nunca le propuse nada, bro. ¿Tú sabes qué? No, el que tiene talento eres tú. No, no. Mira, yo soy leal. Yo le dije que no es él. Yo siempre quería seguir grabando contigo. Tú eres desleal. Pero él no te ha hecho la propuesta, pues. Sí, me la hizo. Me la hizo ahí. Tú lo hiciste. No, yo no sé de todo. No, yo siempre quise trabajar con él. Es que mira, entiende que al final les costa y ellos quieren también grabar con alguien coteño. Sí, claro, claro. Mucha gente de la sierra. Ya está mucho de la sierra. Ya está mucho de la sierra. De la sierra ya estamos mucho. Porque yo me pongo esto y aparezco de la sierra. Ya, al final nomás hay cuatro meses y ya. Sí, o sea, solo son cuatro meses. ¿Qué va a trabajar rápido? Mira, hasta yo, mira. No te ha hecho la propuesta, Juan. No te ha hecho la propuesta, pues. No te ha hecho la propuesta, pues. Pero tú, porque eres ambicioso para él. Igual soles nunca. Mira, yo hasta le dije que no. Rechacé la propuesta. No te cabres, papá. Cuatro meses. Es de lealtad, es de lealtad lo que tienes. Es de lealtad lo que tienes. Yo soy de lealtad lo que tienes. Te doy dos lucas, dos lucas. Te doy dos lucas, dos lucas. Sí, la verdad, sí le hicimos la propuesta porque solo le estábamos poniendo a prueba. No era de verdad. No era de verdad. No era emocionante. Echen de huevada. Mi abuelo va a llegar a rechar conmigo, hermano. No, pues. Vamos, vamos, vamos. ¡Juanito! 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 ¿Dónde está? ¡Juanito! ¿Dónde se fue? ¡Juanito! 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 ¡Ven, ven! ¡Oye, oye! ¡Oye, papi! Solo era una broma, no más, amigo. No va a hacer semejante broma. ¡Juanito! 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 ¡Muera! ¡Muera! Musik ¡Juanito! ¡Eh, eh, eh!